de la ciudad de México. Señoras y señores, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Bienvenidos a Michoacán al día. Yo soy Fernando Contreras y con mucho gusto le voy a informar los acontecimientos más destacados en nuestro estado y comenzamos precisamente aquí en la capital michoacana. Mire que todos deseamos un Michoacán libre de violencia y el gobierno pues durante este mes de diciembre del dos mil diecisiete el semáforo delictivo en Michoacán registró ciento cuarenta y uno homicidios, dos secuestros, dos extorsiones, cuatrocientas setenta y cinco robos a vehículos, ciento treinta y siete robos a casa, sesenta y ocho robos a negocios, cuatrocientos ochenta y ocho delitos de lesiones y veintidós delitos de violación. Es decir, Michoacán registró un total de setecientos quince delitos durante el mes de diciembre del dos mil diecisiete y en lo que respecta a Lázaro Cárdenas o en la ciudad portuaria se mantuvo en semáforo verde con excepción del delito de lesiones, el cual permanece en semáforo rojo al registrar veinticinco casos. La meta era registrar solo dieciséis casos de este delito y en contraste la ciudad de Morelia pasó del semáforo verde al semáforo amarillo en delito de homicidio, esto al registrar trece casos, siete más que el mes de noviembre. Por su parte la incidencia de robo a casa pasó del semáforo rojo al amarillo con sesenta y seis casos, cuatro menos que el mes previo. En la incidencia de lesiones Morelia se mantuvo en semáforo rojo al pasar de ciento cuarenta y nueve casos en el mes de noviembre a ciento setenta y dos casos en diciembre. En cuanto al delito de secuestro, extorsión, robo a vehículo, robo a negocio y violación, la capital del estado se mantuvo en semáforo verde.